Aparte escuchá esto, silencio, escuchá No se apelacuda Chicos, no sé qué puede llegar a pasar esta noche La verdad, espero que Fátima no tenga gases En este caso nos encontramos en una nota de color Una nota sumamente atractiva Hablamos de una pareja de Buenos Aires Hablamos de Javier, hablamos de Fátima Que cuando arrancó la pandemia Arrancaron sinceramente, en realidad antes de la pandemia Arrancaron una odisea en torno a los viajes Y hoy por hoy, después de ya casi un año y medio de pandemia Siguen recorriendo toda la República Argentina Ellos son Javier, Fátima Visitando la provincia de San Luis Por fin Todo el mundo diciendo ¿Conocés a Luis? No, pero no Vayan a San Luis Acá estamos San Luis, buen día Familia, familia, ¿cómo están? Bueno, acá estamos Estamos yendo hacia un lugar que nos han recomendado la gente de acá de San Luis Que se llama El Trapiche Vamos a ver si nos sorprende, como nos dicen Ya el camino es pesísimo, de verdad Tenemos que resaltar algo, chicos Las rutas preciosas, divinas Súper cuidadas Dos o tres peajes, pero te juro que vale la pena porque es una cosa de primera No, esa es una casa, no me están poniendo A ver si logramos mostrar No, una agencia de autos Creo que había muchas camionetas Sí, gente con plata Chicos, nos estamos yendo al Trapiche Así que en este video les queremos mostrar Y queremos que salgan a pasear con nosotros Hoy en la provincia de San Luis Por suerte nos pudimos pegar una escapadita Potrero de los Funes Potrero de los Funes es por mi lado Ahí Ok Por eso Pero bueno, vamos a ir de allá, después volvemos Sí Hay varios lugarcitos que queremos que conozcan Gracias a los videitos que vamos subiendo Así que mucho Potrero de los Funes también nos dijeron que es espectacular Hermoso Así que agradecimiento a la gente de la radio De verdad que de alguna forma hicieron que nos expandamos un poquito más acá en San Luis Radio Popular San Luis, unos genios por dándose el espacio A Uptín que fue el que nos entrevistó Muchas gracias Espectacular, de verdad Y a toda la gente de San Luis que hicieron unos comentarios increíbles Menos uno No pasa nada Siempre hay uno Por favor Saludos al chico Así que nos vamos a Trapiche Y te lo mostramos así A ver qué hay Dale nomás Y bueno, como ya es costumbre Saludando a gente de verdad Con muy buena onda Que van apareciendo en las redes Y vamos a aprovechar los lugares lindos Donde vayamos frenando en el camino Primero para mostrar lo que es este lugar Que es increíble Miren lo que es esa puente atrás Y el tema del gatito De lo que estaba pensando recién Tiene que algo que ver con estas dos personas Lo dejo a tu criterio Bueno, no sé Igual nos tienes un gatito con un zorrito Me da bueno El primer saludo Es para un genio Un genio que se baila todo Para Alexis Te quiero mucho amigo Bueno, nada Están buenísimas nuestras videollamadas Sí, sí Que Javi también anda escuchando Ahí cosas A veces que hay cosas que no quiero escuchar ¿El segundo para quién es? El segundo Para Javi Javi, a él no conocí Jugando al bingo O sea, le gusta Y encima se ganaba toda la plata Así que Javi Nada, le mando un beso enorme Y ya volveremos a jugar unos bingos Besito a los dos Vamos a seguir Vamos a seguir compartiendo esto Cierro con esto ¿Quién es el de la banana? Dejá, no digas nada ¿El de la banana y la biblioteca? Un kilo de banana para vos papá Seguimos de viaje Dale nomás Chicos Primero y principal Fíjense los detalles de la gente Que la verdad que Apuesta A lo que nosotros elegimos como vida Y le dan ese granito de arena Miren esto Miren al costado Es puro marketing Esto es terrible Karen De verdad mil gracias Ahora sí va Que así se escuche Karen, Gonzalo Mil gracias a los dos De verdad Gracias por este detallito Por este detallito que para nosotros Los detallitos de hoy por hoy son miles Así que con esto es un tonazo Chicos Saludito para Gonzalo Para Karen Gracias por esto Y queremos compartir con ustedes Estamos ya Ya en En Trapiche La Florida La Florida Miren para atrás Lo que es esto Niños y niñas Es una belleza Terrible lugar También Este Ahí atrás tenemos un puente Que recién estábamos haciendo un paneíto La verdad Increíble este lugar No sé dónde vamos a parar No sé dónde vamos a parar No sé dónde vamos a parar la noche No tenemos ni idea Dónde vamos a dormir La verdad que no Y me Ay a ver Por favor Esperá que con el Cos en la mano Yo no sé si van a Ah soy un boludo Estoy topando la cámara No sé si van a ver Pero las piedras acá Brillan Que yo al principio pensé Que eran vidrios Y no No brillan de tal manera No sé si logran ver A ver si con el sol Puedo más o menos jugar con eso Brillan La piedra tiene acá Una cosa de locos De verdad Mirá esas plateadas Terrible Pero terrible Y lo que brillan las piedras Es pura purpurina Che posta En serio Esa es Lola Que está hinchando las pelotas La verdad chicos Lola es intensa A morir Pero bueno Ahí la tenemos ¿Qué va a ser? Son los hijos perrunos Que elegimos Bueno Ahí no sé si Bueno Habrán visto obviamente La casita rodante Contenta Feliz De que la sacamos a rodar un poco Y tanto Tanto Nos hablaban de San Luis Que teníamos que venir a conocer Y la verdad chicos Es hermoso Es hermoso Es hermoso Mirá Mucho verde se ve acá en San Luis Mucho verde Pero así Fuerte Hermoso ¿Cuál será el verde Que no es fuerte? Debe haber verdes más entres Porque hay mucha vegetación No entendés nada Fátima con el tema De que come mucho dulce Y nada Uy esta la viste ¿Qué es eso? Chicos No no Vos me estás jodiendo No la ves por el sol Miren esta piedra Miren esta piedra Miren esta piedra Pará si llega a ver Está prendida esta piedra No Terrible La verdad Recién llegamos Ya estamos fascinados Con este lugar Compartimos entonces Para En este caso Para este bloque Gonzalo Para este bloque Karen Gracias de verdad Por el detallito Que para nosotros Es un loco No y aparte Mirá Mirá Chequeá el detalle Para la mujer Hasta con ¡Ah! ¡Arre! Le puso el coso así Amigo Le puso el recolgante Chicos Seguimos mostrando La maravilla de San Luis Y hay más Hoy En Trapiche Estamos acá Después vemos A donde vamos Dale Seguimos nomás ¡Adiós! Bueno amigos Acá entra la disyuntiva Como podrán ver Nos metimos en una bajada Muy muy extraña Y a la vez Muy linda De verdad Seguimos acá En Trapiche En la Florida El lugar es de verdad Es hermoso Pero estamos en la disyuntiva Si nos quedamos O no a dormir Acá a la noche Ya para que se den una idea Acá no hay ni 2.20 Ni Wi-Fi Ni nada Lo único que hay Es preparar una churrasquera Sí, una churrasquera Que bueno Habría que ver Cómo se puede hacernos Porque carne Lo único que podemos llegar A tener acá Es matar a alguna vaca Algo lo que aparezca Estamos en la disyuntiva De no saber Qué hacemos Ahora es un lugar Hermoso Se ve Lo ven Miren lo que es Pero me imagino Que esto a la noche Se pone un poco tenebroso Ya Ya ahora Este Fátima Sí, ya sé Tiré el agua Bueno También estos pibes Por todos lados Eso que no tienen colegio Te joder De día se ve así Se ve hermoso Chicos Miren, miren lo que es eso Se ve bellísimo Pero que medio Viste Ya hay un par de cánticos Raros Que no logramos No logramos Acá Acá no sabemos Si son la tribu De los ¿Cómo se llama? De los De los negros de WhatsApp ¿O qué? Entonces La pregunta es la siguiente O la interacción Con ustedes sería ¿Vos te quedarías A pasar una noche En un lugar como este? Sin luz Sin nada O sea, sin luz Obviamente Nosotros tenemos luz Y tenemos el panel solar Ahí arriba Pero la realidad Es que esto de noche Se debe poner como picante ¿No? Debe estar así como Wow Que cada ruido Te llama la atención Miren lo que es, chicos Les compartimos Estamos acá en San Luis De verdad Está fascinado Porque es hermoso el lugar Y frenamos Y pasamos Y dijimos Bueno, dale Bajemos un cachito Uno se cansa de manejar Y bajamos a tomar Unos matecitos acá Pero nos queda La disyuntiva Vamos a dejarlo Como No sé Pregunta para ustedes Si me respondes En este mismo momento Que es donde estamos Haciendo los likes Con la gente Y la verdad Descubrimos que no No Nos matamos ¿A quién? ¿A quién? A Sin Méndez Es una de las suscriptoras Es verdad Es verdad ¿De dónde salió esta niña? Sin Méndez De verdad Un beso grande Genia, de verdad Pasen por el canal de ella Que también tiene un canal Súper divertido Con su hijo Con su hijo Están los dos re locos Y está buenísimo Los empezamos a seguir Así que Sin Para vos un beso enorme ¿Y sabés a quién vamos a mandarle mensaje? Que no me acuerdo del nombre Pero sí de dónde es Bueno, allá vamos a dejar ahora Te lo vamos a poner acá Gente linda de Chile Chilenos Siguiendo, ¿no? La verdad que me dio así como una cosa Porque dije Fá Estamos pasando frontera con los Salud y todo Tenemos pendiente ir a Chile No podemos pasar Pero teníamos ganas de ir a Chile Ya a veces hemos estado ya Yo creo que a Chile Fue como en el 2010 Fui con mi papá O sea, te imaginas Creo que Nada Fui con tus primos Ah, tienes razón Tienes razón Fui con mis primos también Qué memoria Así que saludo bien grande A toda la gente chilena Y a toda la gente Que se nos vaya suscribiendo al canal Y vaya poniendo mucha onda Chicos Déjenme en escrito De aquel lado están los chicos Déjenme en escrito esto De verdad Si quedarían en un lugar así A pasar la noche Mmm Rarito Quizás hagamos una toma Quizás ya nos hayamos ido Porque Le tenemos miedo al cuco Seguimos nomás en San Luis Posta que es hermoso Saludo especial Pero muy especial Para una amiga mía Que le encanta el dron Y las tomas Roxana Roxana mi amiga Al pelotero Y a su príncipe azul Les mando un beso enorme Desde acá de San Luis Y estas tomas Son para vos Rox Míralas Estánine A A A A Para A B A A A B B A B B B Muy bien, llegó la noche y tenemos que sacar, o por lo menos quiero que se saquen la duda ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es que nos quedamos? Si realmente elegimos la ciudad con wifi 220 o qué O si no, a ver, vamos a mostrárselo mejor y afuera para vos, Patito DJ, vas a tener una sorpresa que tanto, tanto nos parece Vamos a apagar las luces primero, apagalas, apaga las luces, apagamos todas las luces Y quiero que vean dónde es que estamos y vamos a pasar la noche, miren esto chicos, por favor Miren esto chicos, por favor, de noche, totalmente de noche y nos quedamos en el lugar este único Como siempre decimos chicos, si van a prender fuego, que sea un fuego súper controlado en un lugar donde no haya maleza ni mucho menos Y después apagarlo bien Y cuando más verde esté mejor para alrededor, así que nosotros acá hicimos una pequeña fogata Pero bueno, con las piedras y todo, igual ya antiguamente había hecho un asado acá Así que por eso dejamos este lugarcito puntual para hacer Esta toma que están viendo ahora es casi tenebrosa Y ahora, no sé si se va a ver, no sé si se va a apreciar Pero tenemos una noche, no, no se ve, bueno, después le editamos estrellas No le metemos estrellas Pero no saben lo que es, es el planetario Es terrible Vos sabés que estábamos adentro y yo estaba ansioso por salir para ver Porque obviamente la última vez que nos metimos ya era de día todavía Nos metimos, nos pegamos un maño, tomamos unos mates Y cuando abrí la puerta le digo, Fati, por favor, salí, mirá esto Hay un manto de estrellapú Me encantaría que lo pudieran ver Pero bueno, chicos, ahí está la casita ahí atrás Vamos a pasar la noche acá ¿Qué mierda va a pasar? Me falta la guitarra Rajuña así, Rajuña de piedra Que no nos parezca ningún pú, maná de raro acá Porque Rajuña el culo, vamos a Rajuña del cagazo Así que, chicos, la verdad, fascinados, fascinados Estamos fascinados Creo que es la primera vez que tomamos una alternativa así tan drástica De quedarnos en un lugar Sí Se apaga el fuego y te juro que no se ve Totalmente solo Nada No, y ahí yo me meto a entrar a casa, ni en pedo me quedo acá Y aparte escuchá esto, silencio, escuchá No se apelotuda No se escucha nadie, por momento hay como unos sonidos de animales raros No sé, recién se escuchaba una llorada rara poder llegar a la... La llorona Así que, chicos, no sé qué puede llegar a pasar esta noche Es verdad, espero que Fátima no tenga gases Se está muy limpio Chicos, nos vamos a descansar Nos vamos a descansar Y mañana quiero... Les vamos a mostrar cómo amanece en este lugar tan bello Gracias por todo Este sería el primer día en San Luis No, el segundo ¿El segundo? Ah, tenés razón porque anoche pasamos... Pero anoche teníamos como más... Sí, más encidad Hoy no sé qué va a pasar Ay, me da hasta miedo a mí mismo Chicos, segunda parte Ellos están aquí Escuchá Son perros igual No, no, pero es un perro de San Luis, es diferente Chicos, así amanece mañana Si es que llegamos vivos Chicos, así amanece mañana Buen día a todos Buen día, buen día Ay, qué alegría Qué alegría, puta madre Bueno, nos estamos yendo de... Trapiche Trapiche, la florida Bueno, habrán visto recién el videíto de cómo es la mañana ahí La verdad, recomendable Pero como te contamos una... Les tenemos que contar otra por una cuestión de respeto Mucho frío Pero congelados total Obviamente que dependíamos de nuestra iluminaria y todo Pero de verdad, de verdad A ver, está bien, nos tapamos Porque tenemos para taparnos Los chiquitos bien tapaditos Todo bien cuidado Pero... Hacía frío Hacía frío Pero hacía frío De verdad que hacía frío Me encantaría saber si algún viajero ve estos videos Los que van a Ushuaia con casa rodante ¿Cómo hacen? ¿Qué? Que no entiendo Cuéntenos cómo hacen para convivir con ese tipo de frío Me imagino toda la casa rodante llena de hielo Llena de nieve Horrible Así que nos vamos entonces de este lugar bellísimo Súper recomendable para cuando vengan Tráiganse en algo para taparse el todo Porque la verdad que hace frío ¿Ok? ¿Y dónde nos vamos? Ahora nos vamos a ir a Potrero de los Funes Sí, hermoso también Muy recomendado por la gente Nos dijeron que era súper divino Así que... Vaya, igual no sé si es de los Funes o Potrero de Funes Ahora lo vamos a poner bien Así que vamos para allá Gracias por acompañarnos en este viaje hermoso Que vinimos a San Luis Así que enseguida nos vemos en Potrero de los Funes ¡Vamos! Chicos, algo interesante de acá de Potrero de los Funes Empezamos a ver gradas Empezamos a ver... Chicos, hay casas ahí ¿Y saben lo que es esto? Es un autódromo Miren las gradas Hay semáforos Recién pasamos otra Miren esto, claro A mí me llamaba la atención Los laterales Quedaba muy autódromo Hay casas, chicos Y resulta que terminó siendo un autódromo Acá sin carreras Son cosas que aparecen que la verdad que uno no... En un momento pensé que no es un autódromo En un momento pensé que hasta nos veíamos equivocados del camino Llegando a Potrero de los Funes Va, al dique en realidad Ya estos Potreros de los Funes Claro, queremos ir al dique Pero nos llamó poderosamente la atención hasta que entendí que estábamos sobre un autódromo Seguimos nomás Seguimos nomás Refugio Que no es refugio Es refugio Nada, re cheto mal acá Chicos, estamos en... No me sale el nombre Potrero de los Funes Es de los Funes Miren, esto lo que es es como una playa para venir a tomar... Bueno, Mati no No, Mati no se toma... Es como para venir a tomar, no sé, algún tipo de shampoo Alguna crema de enjuague Algo que sea re top Chicos, estamos acá la verdad increíble Eso que ven allá blanco, acá atrás Ahí abajo hay unos... No, pero son... Vamos a ver igual el nombre Sí, ahora podemos ir Hay como esas casas flotantes que alquilan Bellísimas Para acá atrás parece Palermo O sea, tenemos una mezcla de todo Y Fatih recién me decía Po, nos hace acordar mucho En Brasil hay un lugar que es un mirador también igual Bueno, como siempre Mucha naturaleza acá abajo Y la verdad que nos habían recomendado este lugar Y recién estamos entrando Miren esto acá atrás Y ese hombre que está con esas máquinas de... Ya vamos a ver que saca ¿Cómo se llama? ¿Viste eso para...? ¿Cómo se llama para acá? Detectar metales Detectar metales Andá a detectar tus hijos Vengan para acá Tony y Rola No se puede así Nos arruinan todas las tomas El primer consejo que les voy a dar No tengan hijos, por favor Hay una nota, pero dos minutos Chicos, bueno, la casita rodante ya está llenada La verdad que estamos felices Porque hay unos caminos súper lindos Y si vas a venir con casita rodante Te juro que los caminos son parejitos Va de primera Pero de primera Así que vamos a caminar Vení para acá, Lola, por favor Te paso de mandar un saldito Para alguien Que hoy a la mañana Cuando subo las fotos de San Luis Me dice Fati, por favor Tenés que ir a conocer el Valle de la Luna Sí, bueno, perfecto Eso está en San Juan, Jorgelina Es más o menos Está siguiendo a otro viajero Porque nosotros estamos ahora en Salvi Estamos pasando por Salvi Pero a mí, a te rebanco a vos y a Benja Los queremos Está perdida, perdida esta chica Uy, ché, hay una bajada ahí Y si no, no Por acá Pará que sí que no Por ahí De verdad Ah, otra cosa Uy, pará, mirá, mirá Nos quedamos sin señal Ay, no Y ahora Nos vamos a llorar Mensaje de mis primos De todo Del FBI De la radio donde fuimos Diciendo Buscamos el paradero Relajá, Andrea, relajá Nada, mamá Yo qué sé Tranqui A veces pasa que no hay señal Y va a pasar Pero bueno No movilices tanta gente Vamos a una cosa cortecito Vamos a hacer una bajadita Y venimos Pará No, pará Bueno, hacemos la prueba Y vamos bajando despacito Bueno, Lola Lola, como la ven Lola es guerrera mal Y Tommy, bueno Tommy no sabe ni cómo bajar Che, nos estamos metiendo En un lugarcito que está en Piola Y esto nos va a sacar justo al dique Mirá Tommy lo que anda haciendo Para bajarlo, mirá Convencerlo, viste Hay que decirle Que después lo dejamos para la play Mirá, mirá lo que no, no, no No sirve Tommy, para este tipo de vida Me parece que nos volvemos a Boedo Lola ya está allá adelante Esperando Como diciendo Eh viejo, ¿qué pasó? Siempre lo mismo con el pendejo Ese Miren qué piola esto, che Mirá Fatih Mirá la Fatih Para esta Fatih tendría que quedarse en barracas Son las zapatillas apropiadas Mentira Bajaste con chancleta Chicos Bajadita Viene el dique Hermoso Te juro que si hay algo que no se discute Es la cantidad La cantidad de verde La cantidad de naturaleza que hay acá No, pero vos decís verde es fuerte No sé qué será Miren, este es el árbol de la vida, chicos Bueno Este es el dique Sí, me encanta Muy lindo Seguimos mostrando lugares para que vos cuando Bueno A ver Quizás te estás desayunando como nosotros No sabías que San Luis era tan lindo Después vamos a marcar un detalle que ustedes van a decir Guau, en serio pasan todos lados Miren esto, chicos Miren Así todo hay gente que no ama su provincia No ama tener estos lugares y no los respeta Entonces pasa esto Vienen, tiran ahí botella de vino Todo Les da lo mismo, ¿no? O sea Les da lo mismo romper toda esta belleza que tienen estos lugares con eso Porque eso lo metes en una bolsita, te lo llevas y la pasaste genial Y la próxima vez cuando vengas Vas a encontrar un lugar limpio Que en algún momento tenés que volver, ¿no? Che, vamos a tratar de ver Si puedo hacer el paneo bien cerca Si no es que me caigo a la recontra mierda Para que no me quiera que verla Decí la Lola que no te la haga que ella se manda Miren allá, chicos A ver, quietito A ver, este zoom Vamos nomás al Xiaomi Que es un caño total Todo eso que ven ahí Son todos hoteles flotantes O en realidad son como No sé, departamentos flotantes Ay, qué lindo también, che Te despertás y ves a la mañana Esto Divino Lo bueno es que en esa isla En ese hotel nunca te va a faltar agua, ¿no? Qué chiste pelotudo, por favor Yo no sé Van pasando las semanas Yo realmente no sé si la decisión fue buena Genial Entonces, estamos en Potrero de los Funes Tanto que nos recomendaron Acá estamos Primer toma de este lugar A mí me parece que, ¿sabes qué? Tenemos tanto todavía para mostrar Que me parece que esto va a ser en dos videos, ¿eh? Dos partes Me parece dos partes Perfecto, chicos Seguimos No sé dónde Pero seguimos Vamos nomás No sé si la decisión fue buena No sé si la decisión fue buena No sé si la decisión fue buena Comería Córdoba Que está bien cerquita del centro A unos minutos nada más Queremos agradecer a Maxi Un genio Y a sus chicos, de verdad Que nos Maxi nos abrió la puerta de su casa Para que nos quedemos a pasar la noche Con wifi Dos veinte La verdad Un genio total Maxi, de verdad Gracias por haberte metido en los videos Gracias por haber puesto esos likes Y compartido con tu mujer Nada Un ratito de nuestro canal Así que, de verdad Queremos cerrar con lo que para nosotros Nos parece lo más importante de todo Que es la gente La humildad de la gente Y la buena onda Y la predisposición para Como decíamos Hay gente buena Hay gente buena Y lo comprobamos Acá hay uno Maxi, de verdad Gracias por habernos prestado tu casa Para pasar la noche Y que la gomería es veinticuatro horas Aclaremos Veinticuatro horas Es la única gomería veinticuatro horas Que hay acá en toda esta parte de San Luis Así que chicos Ahí está Gomería Córdoba No se olviden ¿Querés saber qué es lo que va a pasar En el próximo video? Mirá esto La verdad La verdad que Es terrible Y a la vez Te digo la verdad No te mientas Me caes el corazón así Por el tema de De la autofobia Y andas a ver Te tocamos Mirar para arriba A ver Se van a parar Vamos a mirar ¡Oh wey! Y pueden mirar para arriba Amigos No olviden suscribirse Darle like Y tocar la campanita Para no perderse Ninguna de estas historias Que vamos subiendo día a día Esto es Un día a la vez Viajes Que vamos Tenemos que tirar